Una mujer resultó herida en un accidente de circulación registrado en la carretera de Reza. El siniestro ocurrió en el kilómetro 4 de la U-402 y se debió a una pequeña colisión lateral entre dos coches, que finalizó con uno de los vehículos empotrándose contra un muro. Como consecuencia del choque, la acompañante de uno de los turismos resultó herida y quedó atrapada. El accidente movilizó a la policía local de Urensa, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos que acudieron con el equipo de escarcelación. Sin embargo, los efectivos de urgencias médicas pudieron acceder finalmente a la herida. Por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos, cuya actuación se limitó a desconectar la batería del coche siniestrado para evitar un incendio. Según algunos de los testigos allí presentes, el accidente se produjo como consecuencia y una mala maniobra de adelantamiento del vehículo que finalmente se llevó la peor parte.